¿Qué opinión te merece el tema de Vicentín? Que tanto dio que hablar en estos últimos días a nivel nacional, que se habla de expropiación por parte del Estado, que se habla que esta situación podría rozar también a Sancor. Sancor no se parece en nada a Vicentín. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No se parece en nada. Y me parece que yo no voy a emitir juicio respecto de si se tiene que expropiar o no se tiene que expropiar. Sí voy a hacer una reflexión y cada uno saque las conclusiones que entiendo tenga que sacar. Porque no tiene absolutamente nada que ver con Sancor, la situación. Pero no solamente esta situación, sino que creo que cada entidad, cada empresa, cada institución, no solamente tiene su impronta de gestión actual, sino que todos cargamos con una historia. En el caso de Vicentín, yo no puedo dejar de emitir opinión respecto de lo que fue Vicentín durante la última dictadura cívico-militar. Vicentín fue una empresa que fue corresponsable de las cosas que pasaron en el norte de la provincia de Santa Fe. En el marco de la empresa Vicentín, se secuestraron 24 trabajadores, se los llevaron a Santa Fe, a esos trabajadores y delegados del sector se los torturó. Mientras tanto, la empresa le mandaba telegramas para que se presenten a trabajar y después los despidió porque no se presentaron a trabajar. No se puede soslayar, por lo menos dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos en representación de los trabajadores y trabajadoras, no podemos de ninguna manera soslayar esta situación. Y quienes conocemos el norte de Santa Fe, sabemos que, a ver, por ejemplo, para decirlo con todas las letras, no hay intendente en Avellaneda que no tenga el visto bueno de la empresa, para decirlo con total y absoluta sinceridad. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer de alguna manera ese tipo de reflexión. También lo que debemos decir, que lo que pasa con Vicentín, también como ha pasado con algunas empresas y empresarios muy importantes de nuestro país, ellos no solamente tuvieron este comportamiento durante la última dictadura cívico-militar, sino también hay que recordar que, de parte, o mejor dicho, ellos tuvieron una deuda privada que la hicieron pública en 1982. La privatización de la deuda privada le significó a los argentinos hacerse cargo de 6.000 millones de dólares que tuvimos que pagar entre todos. 6.000 millones de dólares. Para que nos demos cuenta, son 600 bolsos de López. 6.000 millones de dólares que los argentinos, todos los argentinos, los profesionales, los médicos, los trabajadores de la salud, todos nos tuvimos que hacer cargo de esos 6.000 millones de dólares. Dentro de esos 6.000 millones de dólares estaba también la deuda de Vicentín. Entonces, también creo que es importante recordar el pasado también de esta empresa. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Yo voy a hacer una inversión de la prueba de la carga, para que también entendamos qué pasaría, por ejemplo, o qué opinarían, por ejemplo, quienes hablan mal de una intervención estatal en Vicentín, y si, por ejemplo, hubiese pasado que este grupo le hubiese dado al kirchnerismo en las elecciones de 2015, 2017 y 2019, 24 millones de pesos para la campaña. ¿Qué hubiesen dicho, digamos, los que hoy opinan que no habría, o que no hay ninguna relación entre un determinado gobierno con el grupo, que dirían si este mismo grupo, que ahora le adeuda al Estado, que le adeuda al Estado entre Banco Nación y AFIP casi 450 millones de dólares, ¿qué dirían, digamos, estos mismos medios o estos mismos comunicadores, qué dirían si esos 24 millones de pesos, el grupo Vicentín se lo hubiese dado al kirchnerismo para la campaña electoral? Entonces, yo creo que estos son elementos que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ¿quiénes demonizan la estatización o la intervención del Estado en grupos, por ejemplo, en Argentina? No dicen, por ejemplo, que en marzo, en Italia, el gobierno italiano expropió su línea de bandera al Italia, que lo propio hizo Francia con el France, y no solamente lo hizo con su línea de bandera Francia también, sino que también tiene al Estado en empresas de características muy importantes, que decir, por ejemplo, de Alemania. Nadie dice nada que Angela, la canciller de Alemania, que hace 15 años que está, digamos, en el poder, y nadie le discute el poder, ni a Alemania ni a la canciller Angela Merkel, también tiene grandes estatizaciones, fundamentalmente, en algunas empresas líderes, como en el caso de Volkswagen, por ejemplo, y de la línea también de bandera, Lufthansa, en Alemania. Y si queremos ver, digamos, lo que algunos ven como la panacea de lo que es la cuestión privada, podemos irnos a Estados Unidos. En la época en que el peronismo acá estatizaba ferrocarriles argentinos, Turman, en Estados Unidos, expropió más de 250 establecimientos individuales estatizando las líneas férreas de Estados Unidos. Lo propio ocurrió con Chrysler últimamente, y también con la marca Ford, General Motors, perdón. General Motors también fue estatizada. Y también, por ejemplo, también hace, que recuerdo hace poco tiempo atrás también, hace aproximadamente 10 años, se estatizó el banco de Irinos. Entonces, a ver, no es que haya una dicotomía en lo que se piensa, o lo que piensa en uno y en lo que piensa en otro. Hay distintos intereses en juego. Y yo puedo admitir que haya quienes defiendan esos intereses, porque son intereses propios. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo los que caceroleaban ahí en Buenos Aires, que había una señora que decía, defendamos lo nuestro. Lo nuestro es el Banco de Nación. Lo nuestro no es Vicentín. No es la deuda. Lo nuestro es el Banco de Nación. Lo que tenemos que defender es, digamos, al Estado argentino, porque somos todos nosotros. Entonces, defendamos lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es el Banco de Nación. Es la deuda, digamos, que contrajo el grupo Vicentín con un Banco de Nación que fue irresponsable. Porque quién estaba a cargo del Banco de Nación, precisamente el mismo que a los trabajadores nos dijo, y lo conocemos bien porque ha tenido quebrado una empresa láctea en la provincia de Buenos Aires, me refiero a González Fraga, que los trabajadores no podía ser que quisieran tener un televisor, que quisieran viajar al exterior, o que quisieran tener un teléfono. Esa es la concepción filosófica que tiene una parte del empresariado argentino. Esa es la realidad. Entonces, yo no digo que hay que expropiar o no expropiar, pero yo lo que creo es que los, por lo menos los argentinos y argentinas, debemos dejar de pensar con cabeza ajena y hacer reflexiones propias y que tienen que ver con la naturaleza y la protección de los intereses de los hombres y las mujeres en su conjunto.